Hola, estamos en el barrio de La Coma, de San Estebas y Roviras. Los vecinos esperan la finalización de las obras de renovación de la canalización del agua potable y pavimento urbano, que estaban previstas para el 2023. Se observa el pésimo estado de las aceras por donde no se puede caminar, con el riesgo de caerte, imposible para personas con movilidad reducida, carros y sillas. Una promesa largamente incumplida por el Gobierno Municipal actual. ¿Qué solicitamos? ¿Qué se lleve a cabo? Cuanto antes. Muchas gracias. La Coma La Coma